A la altura del kilómetro 24 y medio de la carretera Masaya-Managua se encuentra Restaurante Asados El Corral. El Corral abre sus puertas en el 2008 con la intención de transmitir la verdadera receta culinaria nicaragüense. Recetas familiares en un lugar muy transitado. Restaurante y asados El Corral prevalece un ambiente familiar en clima fresco rodeados de frondosos árboles, entre ellos palmeras, almendros y un hermoso malinche. Además contamos con un área de recreación infantil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el restaurante Asados El Corral nos especializamos en la rica sopa de frijoles con chicharrón y la típica sopa de queso. Todos nuestros servicios de comida son elaborados con alto estándar de calidad e higiene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.